Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Voté todas las Nike y firmé con Adidas Mi flor no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera, cabrón, en mi vida Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se basa en como yo me habita Tú criticando y yo en puerta te revista